Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense hermanos, por favor. Mis amigos queridos, hemos visto que en María hay como una respuesta al espíritu de este mundo. Porque el espíritu de este mundo muchas veces quiere llevarnos por el camino de la impureza. Y María quiere llevarnos, nos educa, nos fortalece, en ese camino tan extraño para esta tierra, pero tan necesario para el Evangelio. No se nos olvide que Jesús dijo, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Nos damos cuenta que María, es un retrato del Evangelio. Y Jesús en el Evangelio dice, Yo no he venido a sacarlos del mundo. No se trata de sacarlos del mundo, pero ustedes no son del mundo. Están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. Ese es el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se nota particularmente en María, ella nos enseña eso. Cómo estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Se nota muy bien en este tema que hemos mencionado de la pureza. Pero se nota también en los otros temas. Por ejemplo, la lógica del mundo nos lleva a rebelarnos. Incluso contra nuestro propio cuerpo, contra nuestro propio ser. Nací hombre, pero quiero ser mujer, como sea quiero ser mujer. Es una especie de rebelión contra lo que uno es. Una rebelión selectiva y polémica. El ejemplo que me gusta dar es, si yo nací en Colombia, y yo no hablo ruso, como efectivamente es el caso, yo no hablo ruso, ni lo entiendo. Y yo llego a Moscú y digo, vengo a que me den mi pasaporte ruso. Porque yo nací en Colombia, pero yo soy ruso, porque yo quiero ser ruso. Si insisto demasiado, me meten a un asilo. Señor, deje de hacer ruido. Deje de ocupar nuestro tiempo. ¿A qué vino aquí? Usted ni siquiera habla nuestro idioma. No, pero yo soy ruso. Ruso soy, ruso moriré. Entonces es importante darse cuenta que en nuestra época estamos viviendo una especie de idolatría de la rebeldía. Que es lo mismo que decir una idolatría de la desobediencia. Y resulta que el camino que nos muestra la Santa Virgen es el camino de la obediencia. Lo primero para que tú encuentres la paz está en que tú descubras quién eres. Tú no puedes partir de lo que tú quisieras ser. Es que yo quiero ser un canguro. Usted puede querer ser un canguro, puede querer ser ruso, puede querer muchas cosas, pero el comienzo de su paz y el comienzo de su felicidad y el comienzo de su servicio a la sociedad está siempre. en un punto, lo que usted es. Lo que usted es. Pero hay una rebeldía contra el ser. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nuestra primera charla fue sobre la desobediencia, que es una forma de rebeldía. Nuestra segunda charla fue sobre el tema del adulterio y la impureza. Vamos con nuestra tercera charla. Vamos a hablar de una manera muy concreta sobre cómo este mundo se construye a base de imperios, áreas de influencia. En el fondo es una idolatría del poder y el camino que nos muestra la Virgen es el camino de la humildad. Entonces vamos a hablar en esta tercera charla sobre el contraste entre los imperios que construye este mundo y la humildad de María Santísima. La humildad no es una virtud muy buscada ni enseñada ni aplaudida hoy. Pero María nos va a enseñar y nos va a ayudar. ¿De dónde viene la palabra imperio? La palabra imperio viene del latín. Imperium significa estar al mando. Corresponde bastante bien a la palabra comandante en nuestra época. la persona que efectivamente puede dar las órdenes en una batalla la persona que tiene a cargo dar las órdenes ese es el comandante. Los latinos los romanos llamaban a eso imperium. Imperium es el comando el tener la facultad legal se supone de dar las órdenes en un combate. Por supuesto si es una guerra muy grande serán generales los que den las órdenes. Si es una batalla más pequeña puede ser un centurión pero en todo caso imperium significa estar al frente de una fuerza militar. Cuando el emperador así lo llamamos cuando Julio César después de ser elegido cónsul en la república romana unos 50 años antes de Cristo quiere perpetuarse en el cargo entonces él quiere ser el que mantiene el imperium todo el tiempo o sea él quiere seguir siendo el que da las órdenes y el que dispone de los ejércitos y entonces empieza a popularizarse la palabra imperator imperator entonces imperator es ese el que se mantiene en el poder y da las órdenes y de ahí por supuesto viene la palabra emperador ese es el origen de la palabra imperio empezó en el campo de la guerra y luego se extendió a la política y a un modo de organización social ahora hagamos una pregunta distinta de donde viene en el corazón humano esto de buscar el imperio de donde viene el imperialismo de donde viene esto la biblia nos da una respuesta podríamos buscar respuestas en la historia de los pueblos pero la biblia nos da una respuesta muy interesante y es una respuesta muy pedagógica además si tu miras los capítulos tres y cuatro centrémonos en el cuatro del libro del génesis ahí te encuentras los primeros brotes de imperialismo que hay que historia se cuenta en el capítulo cuarto del libro del génesis se cuenta la historia de dos hermanos no exactamente Caín y Abel y cual es la historia que se nos cuenta pues básicamente que no cabían no cabían en el mundo ya el mundo se les volvió chiquito por lo menos para Caín el mundo se le volvió chiquito Caín no puede repartir el mundo con su hermano Abel Caín necesita todo el espacio y por eso tiene que eliminar a Abel según la lógica del relato del génesis en ese momento solo había cuatro seres humanos en la tierra ese es el relato así como aparece los papás que eran Adán y Eva y los hijos que eran Caín y Abel pero Caín ya veía que no cabía él no cabía necesitaba más espacio observemos lo interesante que es eso observemos que Caín necesita expandirse porque el descubrimiento que vamos a hacer es que a medida que el ego se hincha a medida que el yo crece también necesita más espacio y más espacio y más espacio y a medida que necesita más espacio tiene que correr limitar humillar aplastar a los otros tiene que dominarlos y excluirlos porque quiere todo el espacio para su ego inflamado para su yo hinchado entonces según la Biblia el imperialismo donde empieza el imperialismo empieza en el corazón humano y empieza en el corazón humano porque allí donde el yo se inflama allí donde el yo se hincha ahí mis hermanos ahí empieza un imperio y el imperio significa que o tú te sometes te humillas delante de mí y haces lo que yo quiera o si no quítate de mi presencia ese es el imperialismo tan sencillo como eso si no quítate de mi presencia esto esto está indicando algo muy importante y es que el imperialismo no es una enfermedad que esté únicamente para los emperadores o para los presidentes o para los dictadores con mucha frecuencia al hacer el recuento biográfico de personas muy famosas se habla de lo tremendamente orgullosas y muchas veces intolerantes vanidosas que eran o que son entonces se recuerda como era un Charles de Gaulle el gran general y jefe francés pero con un ego impresionante que señor ese hay chistes sobre ese hombre Charles de Gaulle un chiste por ejemplo que es de esa época es que Charles de Gaulle estaba en su casa y salió después de ducharse y pues salió desnudo por supuesto sin que la escandalizara eso causó una pequeña sorpresa a la esposa que dijo mondié Dios mío y entonces Charles de Gaulle le dijo a la esposa en confianza me puedes decir mientras estemos en casa me puedes decir mi amor o sea que tenía o sea que calcule el ego que tenía Charles de Gaulle y hay historias muy parecidas que se cuentan de todos los grandes líderes por ejemplo cuando secuestraron a Julio César unos piratas entonces Julio César le preguntó al pirata vamos a ponerlo en dinero de hoy le preguntó al pirata ¿qué vas a hacer conmigo? y el pirata le dijo pues te voy a vender claro voy a cobrar por tu rescate y Julio César que no tenía nada de humilde le dice al jefe ese pirata le dice ¿y cuánto vas a cobrar por mí? como quien dice ¿cuánto crees tú que yo valgo? ¿cuánto vas a cobrar por mí? y vamos a suponer que el hombre dijo digamos una cifra de hoy 10 mil dólares y le dice Julio César yo valgo mucho más que eso tienes que cobrar más tienes que cobrar más yo valgo mucho más que eso y añadió y después de que me rescaten voy a hacer un ejército y después de que haga el ejército voy a agarrarte a ti y te voy a matar ese era el ego de Julio César pero eso también hasta nuestra época este presidente que tiene actualmente los Estados Unidos tiene fama de que no es exactamente una persona sencilla y humilde esa fama no la tiene Donald Trump de manera que es muy fácil identificar la egolatría la soberbia la vanidad el lenguaje despectivo de los poderosos de este mundo sin que eso excluya a la iglesia cuidado también en la iglesia a veces se nos entra una soberbia y una prepotencia me estoy acordando de un hombre que era muy orgulloso y tuvo que ir por alguna cosa donde el psicólogo y le dijo al psicólogo le cuento una cosa doctor el problema de mi prepotencia que yo sé que lo tengo pero el problema de mi prepotencia lo vamos a analizar cuando yo diga ¿sí era? ¿no? entonces es fácil ver la prepotencia de otros sobre todo la prepotencia de los poderosos es fácil pero sabes una cosa si el imperialismo si la lógica imperialista en verdad nace en el corazón humano quiere decir que tú y yo somos fabricantes de imperios tal vez la sociedad humana más pequeña que se puede imaginar es el matrimonio es una sociedad pequeñita dos personas pero en dos personas ya puede haber imperialismo y de hecho uno de los temas más importantes cuando se habla de matrimonio es como se va a manejar el tema del poder o sea que también hay conflictos de poder antes decíamos en otra predicación que el hombre tiene su manera de mandar y la mujer también tiene su manera de mandar entonces no es extraño y de hecho es parte del proceso de un matrimonio a ver en qué nos ponemos de acuerdo porque un matrimonio que no aprenda a negociar las cosas mínimas no tiene ninguna esperanza de sobrevivir y quiere negociar las cosas mínimas es muy gracioso lo que voy a decir es es tan gracioso que es como infantil pero tiene que ver con muchas cosas por ejemplo la calefacción el tema de la calefacción no es nada fácil en algunas parejas entonces dice este señor siento que me estoy rostizando aquí yo voy a bajarle ese control al rato dice ella yo no me casé para congelarme y le subo el control entonces hay dificultades la manera de manejar las cosas el nivel de aseo que cada persona quiere por ejemplo hay personas que son obsesivas diría uno obsesivas con el tema del aseo sobre todo en lo que tiene que ver con el cuarto de baño el cuarto de baño tiene que estar esterilizado como una sala de cirugía esa es la tendencia de algunas personas otras personas son un poco más relajadas que si entro a la ducha y que hay un pelo ay pues pelo es lo que puede haber en una ducha que problema le voy a poner yo en eso pero quizás a la pareja eso le causa una sensación terrible uy quien dejó este pelo aquí entonces la gente tiene que empezar a negociar porque no se puede pelear por todo no se puede pelear por todo y en esas negociaciones que muchas veces terminan bien y sin mayor drama en esas negociaciones hay temas de poder ahí hay temas de poder en una tienda aquí en Estados Unidos vendían unas sábanas eso lo conté en otra ocasión vendían unas sábanas que en la mitad tienen el número cero y luego tienen uno dos tres cuatro y para el otro lado uno dos tres cuatro ¿para qué sirve eso? pues para que no invada demasiado para que se sepa cuál es la línea maginot para que se sepa hasta dónde hay que llegar porque no falta también la lucha de poder en el área física del lecho conyugal entonces hay personas que se sienten literalmente arrinconadas poco a poco poco a poco poco a poco se va desplazando desplazando hasta que al final ese pobre hombre dicho sea entre paréntesis estadísticamente son más los hombres arrinconados que las mujeres arrinconadas si señor gracias dice eso es curioso se ha descubierto científicamente que lo único que es capaz de arrinconar a una mujer es un gato las mujeres usualmente solas claro que tienen gato esas si son arrinconadas el gato o gata arrincona a la mujer pero la mujer arrincona al marido siempre con un gran tino con un gran tino de manera que no se caiga y si se cae que no rebote pasando un punto un poco más serio esto del imperialismo lo llevamos todos dentro y en temas que son menos simpáticos pero uno debe también contar cosas simpáticas porque si no terminamos aquí llorando todos en temas en temas que son menos simpáticos las cosas se complican por ejemplo en lo que tiene que ver con la educación de los hijos por ejemplo en lo que tiene que ver con la economía el manejo del tiempo libre la forma y frecuencia de la vida íntima en estas cosas hay conflictos que a veces son muy serios conflictos que pueden llevar a verdaderos desastres además no todos los conflictos en la casa tienen que ver con hombre y mujer con marido y mujer no también hay una gran cantidad de conflictos que tienen que ver con la casa con el resto de la familia quiero decir y son problemas que no son fáciles de resolver por ejemplo que hacer es una pregunta que se hacen muchos papás que hacer con el tema del volumen de la música que hacer con eso claro hay muchos que utilizan audífonos pero que hacer con el volumen de la música que hacer con la distribución de las tareas hay muchos papás que simplemente no saben como asignarle una tarea a los hijos de manera que los hijos para lo que son las labores de la casa son unos inútiles y unos mantenidos me perdonan la expresión pero es la realidad da la impresión de que en muchas casas los hijos solo tienen derechos y derechos y derechos y los papás solo tienen deberes y deberes y deberes y esto a veces está tan metido en la lógica de algunas familias que cuando el hijo o sobre todo el caso de la hija es más frecuente si la hija por cualquier razón queda embarazada y quiere tener el hijo da por hecho que al hijo se lo van a ayudar a criar los papás y entonces hay papás que cuando eran niños cuando eran menores le tenían miedo a sus papás y ahora que son papás le tienen miedo a los hijos o sea van a morir con miedo y hay papás que criaron a sus hijos y ahora están criando a los nietos porque los hijos dan por hecho que solo tienen derechos y eso también es imperialismo y eso también es una vida que es fruto de un ego inflamado de un ego hinchado estos son temas familiares que no se hablan mucho pero lo que estoy destacando en todo esto es que el imperialismo pasa por el lecho conyugal el imperialismo pasa por la mesa del comedor el imperialismo pasa por ese miedo que tú a veces sientes de pedirle un favor a tu hijo o a tu hija porque no se sabe que cara va a ser porque no se sabe si eso va a ser un problema y entonces muchos papás adoptan y muchas mamás por supuesto muchos papás y muchas mamás adoptan por la solución aparentemente más sencilla y la solución más sencilla ¿cuál es? pues hacerlo todo por los hijos entonces yo he visto unos papás que están pero recargados porque tienen que trabajar mucho afuera y cuando llegan a la casa todavía tienen todo el peso de la casa porque los hijos no tienen más tareas que simplemente pasarla bien y entonces comen lo que quieren donde quieren dejan la basura donde quieren y todo el mundo tiene que lavarles la ropa todo el mundo tiene que limpiarles la habitación es algo es algo bastante fuerte o sea que el imperialismo no es solo entre hombre y mujer el imperialismo la expansión irresponsable del ego es algo que también sucede en los niños y en las niñas y te voy a decir una cosa los niños prácticamente desde los tres años de edad y a veces incluso antes ya empiezan a buscar estrategias de dominación es lo que en inglés a los niños de esas edades los llaman los toddlers pues el toddler es una persona que ya tiene estrategias de dominación y la mayor parte de esas pataletas son maneras de medirte y son maneras de dominarte cuanto tengo que gritar para que tu hagas lo que yo quiero cuanto tengo que llorar para que tu hagas lo que yo quiero que tan mal te tengo que hacer quedar delante de otra gente para que tu hagas lo que yo quiero por supuesto esa misma persona cuando llega a los 16 17 años de edad si tiene que llamar a la policía y si tiene que denunciar a los papás los denuncia y hay un caso escandaloso que conocí en una misión que tuve el año pasado o antepasado que estuve en Australia es un caso que me dejó muy impresionado resulta que en Australia una persona de 16 años de edad ya es mayor de edad laboralmente lo cual significa que una persona de 16 años de edad si no tiene trabajo puede pedir sueldo de desempleado una especie de subsidio que dan a los desempleados así funciona Australia entonces resulta que había una chica que tenía 16 años de edad y el novio una edad parecida y ella decidió irse a vivir con el novio y de que iban a vivir pues de los subsidios del estado porque trabajo no tenían y entonces el papá se enfrenta a la muchachita y le dice pues usted no sale de esta casa usted que se va a ir a vivir con ese señor a vivir de que y ella le explica vamos a vivir del estado en los subsidios del estado y el dice esa no es manera de vivir yo no la cría a usted para eso y ella dice pues si tu no me dejas salir quiere decir que estoy secuestrada y entonces este hombre se queda extrañado y delante de la mirada extrañada de este hombre la chica marca a la policía y dice mi papá me tiene secuestrada para eso es muy eficiente la policía en estos países llega la policía y pregunta aquí que está sucediendo y ella dice que mi papá no me deja salir porque quiero irme a vivir con mi novio los policías conocen perfectamente la ley y entonces le dicen señor usted tiene que permitirle a ella que ella salga y que lleve las posesiones que consideren necesarias si usted no lo permite usted va a quedar bajo arresto entonces cada vez más los papás y las mamás se sienten acobardados y se sienten disminuidos y ese también es un imperialismo y ese también esa también es una inflamación del ego eso también existe y yo estoy destacando aquí que el problema del imperialismo no es Boris Johnson ni Emmanuel Macron el problema del imperialismo no es Justin Trudeau o el problema del imperialismo no es simplemente Donald Trump el imperialismo lo llevamos adentro todos y cuando se le da poder a una persona y se ve que tan imperialista es pero todos lo llevamos adentro esto no pensemos que es un problema de los poderosos a los poderosos se les notan más las ganas y a los poderosos se les notan más los defectos pero la enfermedad la tenemos todos y es una enfermedad que está en nuestras familias y es una enfermedad que se nota en niños y niñas y dicho sea de paso aunque no es el tema principal de este congreso permítanme que les diga con toda confianza por favor hagan algo mientras sus hijos son pequeños hagan algo en materia de esta educación porque si ustedes están criando a sus hijos sin ninguna responsabilidad sin ninguna exigencia y saltando para servirles y saltando para hacerles caso cada vez que lloran cada vez que hacen un escándalo cada vez que se quejan tengan mucho cuidado voy a decir la palabra que se dice en mi país están criando un monstruo tengan cuidado con eso porque la enfermedad del imperialismo es una enfermedad que viene desde el pecado original como se nota precisamente en Caín y Abel pasemos a un punto más sobre el imperialismo existe una forma de imperialismo que es la más perniciosa la más peligrosa la gente cree que el peor imperialismo es el de la crueldad y eso no es cierto el peor imperialismo es el de los esclavos felices ese fue el imperialismo que aplicó el faraón en que consiste el imperialismo de esclavos felices como el nombre lo indica consiste en tener a la gente dominada pero contenta porque si tú tienes a la gente dominada pero llena de amargura un día se levantarán contra ti en cambio si tú tienes a la gente dominada pero contenta ahí te seguirán sirviendo una y otra vez en el libro del éxodo y en el resto del pentateuco encontramos claro testimonio de lo que es esta manera de imperialismo que era lo que hacía el faraón pues los mantenía dominados y subyugados a los hebreos pero de vez en cuando les organizaba una gran comilona una olla grande con harta carne parece que les encantaban las cebollas y los puerros cosa que todavía no puedo saber que son los puerros pero en todo caso a ellos les gustaban entonces los mantenía contentos esa fue la estrategia del faraón te oprimo pero de vez en cuando te doy un poquito de contentillo te doy una fiesta te doy un carnaval lo mismo hacían los emperadores romanos cuando disminuía la popularidad de un emperador romano que hacía utilizaba una de dos estrategias que estaban claramente señaladas en el libro del poder la primera estrategia era que cuando la gente estaba muy descontenta mágicamente llegaba un barco lleno de trigo y empezaban a repartir alimento gratis 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 para todo el mundo coman 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 lleven lleven se acababa la rebelión se acababa el problema social los mantenían contentos otras veces la gran estrategia cual era ah otras veces la gran estrategia era ofrecer grandes espectáculos entonces en ese lugar que conocemos como el coliseo romano en ese lugar se ofrecían grandes espectáculos con fieras con gladiadores con leones con elefantes y ahora tenemos luchadores de libia y han llegado algunos domadores de tarragona y ahora han llegado elefantes africanos y así los mantenían contentos esa es la forma más insidiosa más penetrante de imperialismo pregunta y ese imperialismo existe en nuestra época ese de mantenernos contentos claro mire le voy a hacer una lista cortica de como nos mantienen contentos en primer lugar nos mantienen contentos alimentando vicios entonces por eso casinos clubes nocturnos que la gente vaya y que esté enganchada en sus vicios porque es bien sabido que la persona que está enganchada en su vicio pierde toda capacidad de rebeldía que haya mucho trago que haya mucha marihuana legalizar legalizar la marihuana vamos a legalizar la marihuana es muy importante legalizar el vicio porque es importante mantener a la gente embrutecida y esclavizada pero contenta y nos dicen una cantidad de mentiras por ejemplo en el estado de colorado en este país cuando se legalizó que fue el lugar donde primero se legalizó el consumo recreativo de la marihuana se decía pero solo a partir de los 21 años de edad parranda mentirosos eso no se lo cree nadie las estadísticas actuales dicen que ya hay niños de 8 y 9 años consumiendo marihuana en el estado de colorado entonces date cuenta nos quieren en marihuanados nos quieren adictos al juego nos quieren pegados a la pornografía pero hay otro modo de mantenernos contentos cosas cosas y cosas y cosas y más cosas shopping 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 hay que comprar hay que comprar muchísimo porque todo lo que tú compras te crea una cierta ilusión de poder y una cierta ilusión de felicidad he contado la impresionante historia de un sacerdote en este país que en una cuaresma quiso hacer una recogida de donaciones y entonces le dijo a la gente esto que yo no podía creer que fuera posible les dijo revisen revisen por favor en sus casas vayan especialmente a los sótanos usted sabe que el sótano es un lugar de la casa muy popular en otras zonas de Estados Unidos aquí no es tan popular en Florida pero es muy popular en muchos sitios entonces les dijo revisen revisen sus casas y donen a la parroquia oiga lo que les dijo cosas que ustedes hayan comprado y que nunca hayan usado cuando el dijo eso yo dije este padre está loco no le va a llegar nada y empiezan a llegar las cajas ¿por qué compramos cosas que simplemente se amontonan en un garaje en un cuarto o en un sótano ¿por qué? porque estamos tratando de comprar felicidad es una adicción eso está bien estudiado ese holding está bien estudiado entonces mis hermanos vivimos en una época en donde el imperialismo utiliza esa sutileza de mantenernos contentos ¿cuál es la respuesta de la virgen? y con eso terminamos nuestra enseñanza de hoy ¿cuál es la respuesta de la virgen? ¿qué es lo que propone la virgen frente a esa manera de obrar? bueno hemos dicho que el comienzo del problema ¿en dónde está? en el corazón correcto es en el corazón entonces ¿dónde tiene que empezar la solución? en el corazón el corazón que se siente fundamentalmente vacío es el corazón que trata de llenarse de marihuana o trata de llenarse de casino o trata de llenarse de pornografía o trata de llenarse de poder y por eso viene la embriaguez del poder ya ni siquiera es el dinero tengo que recordar aquí el caso tristísimo de un colombiano tristemente célebre Pablo Escobar uno de los peores narcotraficantes una verdadera desgracia de nuestro país Pablo Escobar acumulaba el dinero en barriles él ya no podía contar el dinero que tenía lo pesaba era demasiado dinero tenía dinero en exceso y en abundancia pero que era lo que mantenía a Pablo Escobar en el negocio que él necesitaba sentir que controlaba toda la droga del país y esto hizo que entrara en conflicto frontal con otro cartel hay unos que pronuncian cartel con otro cartel de la droga que era el cartel de los hermanos Rodríguez Orejuela y en ese conflicto entre Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela empezó un ciclo de violencia y de venganzas de la manera más espantosa algo como lo que en partes de México se está viviendo en estos años y Dios sabe cuánto amor le tengo yo a México y cómo me duele que estén pasando por eso en este momento está clasificado como uno de los países más violentos de todo el planeta y la causa principal es esto que estamos diciendo guerras entre cárteles bueno pues antes de saber que era lo que quería Pablo Escobar él ya no quería más dinero el que quería imperio él quería sentir que él era el que mandaba en todo el país para después sentir que él era el que mandaba en todo el mundo ser el rey del mundo y dónde empieza el problema no empieza afuera el problema empieza en tu corazón y qué pasa si tu corazón no está vacío qué pasa si tu corazón está lleno que el imperialismo se acaba y aprendemos a convivir le pregunté a un psicólogo que ha trabajado mucho en esto de consultoría matrimonial le pregunté qué es lo que más dificulta la reconciliación en las parejas sin pensarlo me dijo la soberbia y me dijo casi todos oiga esta frase que la repito con frecuencia casi todos los conflictos de matrimonios se pueden arreglar prácticamente todos si se quita la soberbia donde hay soberbia fruto de este afán imperialista nuestros pequeños imperios donde hay soberbia no hay remedio posible ahí es donde está el problema mis hermanos y por consiguiente si ahí está el problema ahí es donde está la solución entonces la humildad y esto lo quiero decir muy claramente la humildad la humildad cristiana no es un acto de debilidad sino un acto de sabiduría escriba por favor esa frase que le conviene la humildad no es un acto de debilidad es un acto de sabiduría y que usted viva la humildad y que usted enseñe la humildad a sus hijos y que usted la enseñe en su casa es indispensable porque si usted no enseñó a sus hijos a ser humildes los preparó para que sean unos fracasados en el matrimonio si usted no preparó a su hijo para que sea humilde lo preparó para que sea un fracaso en la vida laboral la humildad es indispensable y nos dijo santa teresa de jesús la humildad es la verdad entonces la humildad no consiste en que yo me disminuya artificialmente la humildad no consiste en que yo pierda la autoestima la humildad consiste en que yo suspendo la inflamación del ego yo suspendo la inflación del yo y como se suspende la inflación del yo reconociendo lo que uno es en verdad y reconociendo quien es el único que puede llenar el corazón ustedes y yo ya tenemos la respuesta y quien vivió esa respuesta a fondo fue la santa virgen maría hay una frase de san agustín que todo buen cristiano conoce esa frase es esa frase está en el libro de las confesiones de san agustín y dice nos hiciste señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti ese es el remedio para los imperialismos el remedio para los imperialismos mis amados hermanos es ese el gran remedio para los imperialismos es tan sencillo como eso eso que que tu corazón reconozca su verdad que tu corazón reconozca su necesidad y que tu corazón sepa en donde se sacia esa necesidad en el momento en el que tu reconoces tu verdad que en muchos de nuestros casos significa también nuestro pecado en el momento en el que tu reconoces tu verdad y en el momento en el que tu reconoces tu necesidad y en el momento en el que reconoces quien quien puede saciar esa necesidad en ese momento en ese momento vencemos el imperialismo ahí se acaba como funciona esto en la familia pues mira en la familia funciona de modo tal que ese hombre reconoce su verdad que incluye sus errores sus pecados y se arrepiente de ellos reconoce su necesidad porque reconoce sus limitaciones sus tentaciones y pecados dominantes y reconoce que solo Dios lo puede sacar de ahí lo puede liberar de ahí ese hombre tendrá una actitud sensata sabia y humilde para tratar a su esposa y esa mujer si ha hecho el mismo ejercicio tendrá esa misma actitud sensata sabia y humilde para tratarlo a él entonces él no está esperando una mujer que sea absolutamente perfecta entre otras cosas porque él entiende que él está muy lejos todavía de la perfección y ahí viene la reconciliación y ahí viene la posibilidad de ser pareja eso hay que enseñarlo también a los hijos eso hay que enseñarlo en la familia por eso es indispensable enseñar a los hijos y esto lo dijo el Papa Francisco lo ha dicho varias veces esto lo dijo el Papa Francisco con mucha claridad no se olviden de enseñar a sus hijos las palabras importantísimas me equivoqué perdóname y gracias él hizo una lista más larga para quedémonos con esas eso es preparar a tus hijos para la vida y esa es la respuesta de María frente al imperialismo que siempre nace y renace en el corazón gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias.